¿No le parece a usted problemático que después de dos mil años el único mensaje que la iglesia ha escuchado es Jesús murió por usted? Ok, déjenme ser Pepito el cristiano. Gracias, ¿y ahora qué? ¿Con que Jesús murió por mí? Esa es una cosa fantástica. Ese es el evangelio en pocas palabras. ¿Pero qué tal el por qué murió por usted? ¿Por qué murió? ¿Por qué tuvo que venir? Y mejor que eso, ¿hay alguna persona en este cuarto? Y por supuesto que hay gente en este cuarto. ¿Por qué tuvo que resucitar? Sabemos escrituralmente el por qué tuvo que morir. Porque la Torah dice que la definición de pecado en primera de Juan 3.4 dice que el pecado es la transgresión de ¿qué? La ley. En el primer siglo solamente hay una ley y es la Torah. No hay ninguna otra ley. Ni siquiera hay un nuevo testamento. Nadie está diciendo, hey, pueden abrir Romanos capítulo 14. Es que Pablo va a hablar de su propio libro. Cuando Timoteo dice que toda escritura es buena para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Solo hay una escritura. Se nos han olvidado estas cosas básicas. Se nos han olvidado estas cosas. Entonces, Jesús el Cristo y el Crucificado, Él va a venir porque quebramos la ley y hemos pecado. Y hemos llegado cortos a su gloria. ¿Alguno ha escuchado que hemos pecado y hemos llegado cortos a su gloria? Hemos pecado. Significa que hemos roto la Torah. La misma cosa que la cristianidad dice que está abolida. Creo que es la organización bautista que se ha gastado más de un billón de dólares en misiones. Alabemos al Señor. ¿Cómo es que te gastas más de un billón de dólares en misiones en los últimos 40 años o algo así? Tratando de hablarle a la gente de Jesús y de cómo ellos han pecado. Más tu declaración de credo dice que la Torah ya fue abolida. Si la Torah fue abolida, y esa es la definición de pecado, porque el pecado es la transgresión de la Torah y nos deshacemos de la Torah, no hay definición de pecado, no hay maldición de la ley, nadie necesita un redentor y todo el mundo se va para el cielo. Entonces tenemos un problema sistemático en las manos. Porque los libros sistemáticos de teología que hay allá afuera, les falta un componente clave. Hay tal cosa como pecado en el mundo, y solo hay una sola definición. Y la definición es el quebrar los mandamientos de mi padre. Tú podrás decir que es cualquier otro mandamiento, tú dirás, oh no Jim, tú no entiendes. Oh sí, yo entiendo, yo le creo al libro. Y yo creo que este libro es eterno. Y yo creo que este libro va de Génesis Apocalipsis, y yo creo que no hay ninguna página en blanco que va a entrar en los pactos. Y cuando mi padre dijo dale, él quiso decir dale. Él no dijo dale hasta aquí. Él dijo dale. Si yo cambio de mente, te dejo saber. Cuando digo reúnete en Shabbat, más vale te reúnas en Shabbat. No digas que, señor tú me vas a entender, él no te va a entender. Entienden lo que yo les estoy diciendo. Cuando estés delante del padre, tú no vas a poder salir con la del corazón sincero. No va a funcionar. Porque él te va a decir, tú te gastaste un billón de dólares en misiones para decirle a un budista que su sinceridad no importa. No trates eso conmigo. Lo único que importa es que servimos al único Dios verdadero y lo hacemos a su manera. Entonces tenemos dos billones y medio de personas en este planeta que creen que están siguiendo al Dios altísimo de Abraham, Isaac y Jacob. Porque le han pedido a Jesús que entre y viva en su corazón. Cuando en Mateo capítulo 7 dice que ellos levantaron gente de los muertos. Ellos sanaron gente, ellos sacaron demonios de la gente. Pero se paran delante de Dios en el día del juicio y él dice, apartados de mí, yo no os conozco. Y nadie ni siquiera quiere hacer la pregunta, ¿cómo es que eso sucedió? O no, es que esos son los otros. ¿Quién aquí ha levantado a alguien de los muertos? ¿Cuántos aquí han puesto manos en alguien y los han sanado? ¿Cuántos aquí han sacado demonios? A lo mejor los últimos dos. A lo mejor usted ha sacado dos de tres. Ahí es donde estoy yo, dos de tres. Ellos estaban tres por tres y no fue suficiente. Nos convendría que cuestionemos nuestra teología, que cuestionemos dónde estamos, que cuestionemos nuestros ciclos de vida y cuestionemos nuestra relación. Y te preguntes, ¿estás seguro que en el día del juicio te van a decir, entra, hijito mío, hiciste un trabajo fenomenal, siguiendo creedores denominacionales y doctrinas, cae en tu rostro porque no te conozco? Porque la Biblia define el conocer, daat, es un íntimo conocimiento de alguien, porque tú has experimentado la obediencia de sus reglas. La Biblia Watch La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Gracias.